Listo, dado los 5 minutos que habíamos acordado, posterior a las 9, estaríamos dando inicio formalmente con esta cuarta sesión. Darles la bienvenida a los muy buenos días y el agrado de tenerlos por acá nuevamente en esta cuarta reunión informativa que estamos teniendo en el cultivo del cacao, que ha sido parte importante de las actividades que el Instituto Nacional de Transferencia en Tecnología Agropecuaria, el INTA, y Funda Cooperación han logrado llevar a cabo en este mes de octubre específicamente para el tema del cultivo del cacao. Nuevamente les saludo a Alfredo Garita, un gusto saludarlos, como les decía, he estado con ustedes en estas cuatro actividades, dichosamente, que han sido, espero, al igual que para nosotros, de mucho aprendizaje para ustedes y algún aporte importante que pudo haber tenido. Esta actividad llega a todos ustedes gracias a fondos adaptados de Fundo de Cooperación y a la coordinación del INTA por medio del Departamento de Transferencia de Tecnología. Como lo hemos hecho en las anteriores, es importante que, por parte de la jefa del Departamento de Transferencia y coordinadora del proyecto, Laura Ramírez, nos dé unas pequeñas palabras que siempre nos ubiquen y nos contextualicen en los alcances de las actividades que estamos desarrollando. Laura, buenos días. Buenos días. Buenos días, tengan todas y todos, nuevamente nos encontramos en este ciclo de charlas alrededor del tema de cacao con un tema transversal que es adaptación al cambio climático. Este proyecto que tiene como nombre promover la resiliencia de los sistemas de producción de cacao y de yuca por medio de la implementación de medidas de adaptación y el desarrollo de capacidades tanto en técnicos como en productores en la región Caribe. Como oportunidad de esta pandemia nos ha permitido, dentro de esta virtualización, pues llegar a más personas que solo la región Caribe para el cual se había propuesto o se propuso este proyecto. Hoy le doy la bienvenida a todos los productores, productoras y técnicos que nos acompañan ahí en el chat que he estado movido desde la mañana. Nos acompañan desde México, desde Paso Canoas y de la región atlántica, de la norte, de la brunca. En realidad, les agradecemos mucho su participación, este intercambio desde Colombia, me acaban de escribir, excelente. Este es un proceso de aprendizaje para todos, en el tanto compartamos, intercambiemos, estamos aprendiendo. Algo muy importante que me gustaría resaltar con esta última charla ya en este cierre. Tenemos que ver el cultivo en el marco de un sistema y no podemos ver estas diferentes prácticas y opciones de adaptación de manera aislada ni departamentalizada. Empezamos este ciclo hablando del manejo y la conservación de suelos, de la nutrición, de la planta. Luego nos movimos hacia la poda, los tipos diferentes de poda que habían. La semana pasada pasamos por todo el manejo de plagas y enfermedades. Y hoy estamos cerrando ese ciclo con lo que es la parte ya de materiales y manejo de viveros. Todas estas tecnologías hay que verlas juntas en el marco de un sistema donde no solo se complementan, sino que hacen sinergia entre ellas. Nada hacemos con tener una planta muy bien alimentada si, por ejemplo, no le estamos manejando la poda y está toda enferma. Entonces, estamos ahí perdiendo todo nuestro esfuerzo y recursos en alimentación si no estamos manejando la poda. Ese es un simple ejemplo como las tecnologías tienen que verse de manera complementaria y no aislada. Entonces, siempre el mensaje nuestro para buscar adaptación, para buscar resiliencia al cambio climático, tenemos que pensar de manera integral y manera integral es ver el sistema de cacao. Bueno, con este mensaje quiero cerrar mi participación para que tengamos más oportunidad de este intercambio. No sin antes agradecer, aprovechar esta oportunidad para agradecerle a los diferentes instructores que nos han estado acompañando durante este mes. En realidad ha sido durante todo el mes, don Jorge Echeverry, Osquita Herbrenes, los compañeros del Ministerio de Agricultura de la Región Atlántica, que muy amablemente nos dieron toda una capacitación en poda. Y hoy estaríamos cerrando este ciclo con la colaboración de la Oficina Nacional de Semillas en toda la parte de Viveros y Manejo de Materiales. Con esto entonces los invito a que podamos poner nuestros comentarios, preguntas en el chat, que lo tienen a mano derecha de sus pantallas, y al puro final vamos a estar entonces compartiendo e intercambiando todas estas consultas y comentarios que existen. Muchísimas gracias nuevamente y bienvenidos. Adelante, Alfredo. Muchas gracias, Laura. En continuación a las indicaciones que estaba dando Laura de manera inicial, recordarles también que estas actividades están siendo grabadas, todas están siendo grabadas, y se les estará compartiendo al final de las actividades, muy probablemente la próxima semana, a todos los que han participado de este ciclo de reuniones informativas. Se les estará compartiendo los enlaces de las grabaciones, se les estará compartiendo las presentaciones, y también los videos por aparte, dado que por tema de conectividad muchas veces los videos suelen ser un poco cortados y difícil de difusión. Continuando con lo que tenemos planeado, nuevamente recordarles, como lo dijo Laura también, ir anotando sus consultas, sus comentarios en la sesión de chat, para poderlos abarcar al final de la actividad. Recordarles mantener los micrófonos apagados y sus cámaras apagadas también, por favor, por temas de conexión, para que nos permita no afectar a algunos que este tipo de situaciones a veces les afecta un poco la conectividad. Sigo aceptando gente, así que me disculpo un momentito para seguir aceptando por acá. Volvemos. En seguimiento a la actividad como tal, damos el inicio a la cuarta reunión informativa, la cual estará hoy a cargo del ingeniero Miguel Chacón Lizano, funcionario de la Oficina Nacional de Semillas, quien tiene más de 30 años de experiencia en certificación de viveros. Ha sido destacado en muchas funciones y muchas actividades y actualmente se desempeña como coordinador del programa de certificación de semillas, yemas y plantas de vivero en el cultivo del cacao. Dicho lo anterior, le damos la bienvenida a Don Miguel. Ya puedes activar el micrófono, Don Miguel, y ya te voy a compartir la pantalla. Un momento. Entonces, estábamos en que la oficina inició los programas de certificación en el año... Aquí tiene el micrófono abierto. ¿Dónde se puede que... Ah, fuera, fuera. Aquí tiene los micrófonos abiertos. Porque está resonando el micrófono aquí. ¿Me escucha? Sí, señor, escuchamos. ¿Me están escuchando? Sí, escuchamos. ¿Me escucha? Sí, señor, se le escucha bien. Sí, aquí dice que sí lo escuchamos. Alguien que me diga si me están escuchando. Sí, señor, se le escucha bien. Alfredo, me parece que no lo escucha usted. Sí, señor, se le escucha bien. Cuando él guste, ya puede iniciar. Sí, se escucha muy bien. Alfredo, me parece que no lo escucha usted. Como que el audio de él está malo. Bueno, vamos a ver si iniciamos. Ahora sí. Gracias, don Miguel. Este, hablamos sobre materiales genéticos inicialmente. Es importante saber que el cacao genéticamente se divide en tres grupos. Los cacaos piollos, los cacaos forasteros y los cacaos trinitarios. Este grupo de materiales genéticos que estamos certificando en Costa Rica pertenecen al grupo de los trinitarios, que es una mezcla de criollos con forasteros y que son los más rústicos y resistentes a enfermedades, con una mayor adaptación a muchos ambientes. Bien, tomando en cuenta la próxima, por favor. Tomando en cuenta esta parte genética y el cacao, por ser un cultivo perenne, pues comprenderán que necesita muchísimos años para desarrollar y obtener una variedad que cumpla con una serie de características que satisfagan las necesidades de los productores. Desde este punto de vista, bueno, estos materiales, seis materiales autorizados, fueron originados por el CATIE en un ensayo, principalmente la información salió del ensayo L6, establecido en 1998 en La Lola, en 28 millas de matina. Y a los siete años empezaron a extraerse una serie de información donde resaltaron los seis materiales que hoy se encuentran dentro del programa de certificación. El ensayo contempló la evaluación de 42 materiales, principalmente tomando en cuenta la compatibilidad, la producción y la tolerancia o resistencia a enfermedades. Y desde luego el rendimiento, ¿verdad? La siguiente, por favor. Esta es una foto de un arbolito joven de CATIE R1, que es un material autocompatible de muy buen rendimiento. Y, como vimos antes, tolerante a monilia y a mazorca negra. La siguiente. Este es un arbolito joven de CATIE R1, ya un poquito más adulto, es un arbolito de entre ocho y nueve años, con la particularidad de que estamos cerca de la carretera, entonces, aprovecha muchísimo más la luz. Pero, como pueden ver, el número de mazorcas que produce este material es excelente. La siguiente. El otro material autorizado dentro del programa de certificación es el CATIE R4. Su origen es el UF273 por el PA-121. Las plantas en el vivero se identifican con una cinta de color rojo. Esto es muy importante a la hora de comercializar los materiales para que el productor sepa que cada planta va con una cinta de color que corresponde a una determinada variedad. Este es un material autoincompatible. Si tienen alguna pregunta con respecto a la compatibilidad de los materiales de cacao, podemos hablar un poquito de compatibilidad, incompatibilidad, interincompatibilidad. Pero, de momento, lo más simple es que si es autoincompatible es que sus flores no se autopolinizan. O sea, no tiene polinización dentro del mismo árbol o con árboles de la misma constitución genética. Sin embargo, al aceptar polen de nuevos materiales circundantes, este material ha mostrado un promedio de producción de 5 años de 2.070 kilos. Esto es bajo las condiciones del ensayo de la Lola, ¿verdad? No fue un ensayo de producción, sino más bien un ensayo de tolerancia a enfermedades, principalmente a monilia y a mazorca negra. Pero vemos que el rendimiento es 2.070 kilos con 600 gramos de fertilización por año por árbol. Es excelente. Este siguiente, para verla. Este es el KTR4, tiene el fruto verde con pintas rojas. Y madura, su maduración es un fruto amarillo. Es muy similar. Es muy similar al clon KTR6, pues comparten los mismos padres. O sea, son hermanos de padre y madre. Entonces, los materiales morfológicamente son muy similares. También es autoincompatible. Pero muestra, de los seis clones, el mayor rendimiento, si se compara con los otros materiales, ¿verdad? Y es un árbol de tamaño intermedio. La producción de ese ensayo, durante un promedio de cinco años, fue de 2.363 kilogramos de cacao seco por hectárea, por año. Es el clon que ha mostrado mayores niveles de tolerancia a monilia, con solamente un 4% de afectación. Y resistente a mazorca negra, pues no mostró durante estos años mazorcas afectadas. Como dije anteriormente, el material es muy similar al KTR4. Y la diferencia, que a veces cuesta mucho encontrarla, es en el fruto. El KTR4 tiene una constricción basal de la mazorca un poquito más pronunciada. Pero el ojo tiene que estar muy, muy, muy bien entrenado para ver esta diferencia. Pero sí hay una gran diferencia en lo que es tolerancia y resistencia a monilia y a mazorca negra. Y sobre todo en el rendimiento, el rendimiento superior. Los dos son materiales muy, muy buenos. El siguiente, por favor. Esta es una mazorca de KTR6. Como ven, es muy similar al R4. La siguiente. Este clon, el CC137, es un clon que se originó de la polinización abierta del clon UF12. Se identifica en los viveros con una cinta de color blanco. Es un clon autocompatible, de alto rendimiento. Como experiencia, les puedo comentar que yo observé árboles de CC137 en la zona sur. Con 300 mazorcas útiles, digamos, por árbol. O sea, es una exageración lo que produce, ¿no? Bajo buenas condiciones de drenaje, de suelo, de fertilización, de nutrición, de sombra. En fin, bien manejado. Son árboles bastante grandes. Con la diferencia, con los otros materiales, de que su producción es muy estacional. Se concentra en un periodo del año prácticamente toda su producción. Este, su rendimiento bajo las condiciones del ensayo L6 fue de 1,321 kilogramos de cacao seco por hectárea por año, promedio de cinco años. Este, si no se maneja bien, presenta susceptibilidad a monilia, ¿no? Por lo tanto, hay que manejar muy bien lo que es la poda, la ventilación, las distancias de siembra, para que la monilia no lo afecte. Pero es resistente a mazorca negra. No tiene o no presenta afectación por mazorca negra. La siguiente, por favor. Esta es la forma del fruto. Es un fruto verde, un poquito blancuzco ahí en las estrías del fruto. Este es un fruto grande. Y, como les dije, de muy buen rendimiento en campo. Lo que hemos visto, pues realmente, en campo, refleja que los rendimientos de los ensayos se quedaron cortos a lo que él está produciendo en campo. Es un material muy productivo. Siguiente, por favor. En el ICS-95, es el único material que no es originario de Costa Rica. Los otros cinco materiales fueron seleccionados en el Cati de Turrialba. Y este es el único que no fue seleccionado en el país. Pero entiendo que se incluyó porque es un material tolerante a mazorca negra, de excelente calidad industrial. Presenta una mediana susceptibilidad a monilia, pero tiene muy buen rendimiento. Entonces, es un material que ha mostrado una amplia adaptabilidad, no solo en Costa Rica, sino en muchos países de Sudamérica. El clon es autocompatible. Es el más grande de los seis clones, es el que desarrolla más. De ahí que es importante valorar las distancias de siembra en cacao. El tradicional 3x3, tratar de adaptarlo a densidades un poquito más amplias, no. Este árbol es bastante grande. Su rendimiento promedio de cinco años en la Lola fue de 926 kilogramos por hectárea por año. Hay que indicar también que es importante que bajo las condiciones de 28 millas en la Lola, el inoculo de monilia que hay en el ambiente ahí es enorme, ¿no? Entonces, es un ambiente ideal para probar resistencia a monilia. Es tolerante a mazorca negra, un 4% de mazorcas afectadas y un 32% de mazorcas afectadas por monilia. Siguiente, por favor. Bien, este es un árbol de ICS-95. En realidad, el cuaje de los frutos, la polinización es abundante y produce muchísimo fruto joven, que si tiene un adecuado manejo en cuanto a, lo que hablamos antes, en cuanto a podas, control de enfermedades, ventilación, pues estos rendimientos vienen siendo mucho mayores a lo expresado en el ensayo. La siguiente, por favor. Bien, el PMCT-58 es uno de los clones que menos les gusta a los que han probado estos materiales en campo, ¿verdad? Es un material, es autoincompatible, se identifica con una cinta de color azul. Tiene una producción media de 1,036 kilogramos de cacao seco por hectárea por año. Es susceptible a monilia un 35% de afectación en el ensayo y un 2% de mazorcas afectadas. Sin embargo, la calidad industrial de este material es de las mejores. Entonces, es un material que es importante tenerlo dentro del manejo de los 6 clones como un policlón, pero tampoco es imprescindible, digamos, que esté dentro de estos 6 clones que se recomiendan. Sin embargo, la calidad es muy buena, la calidad industrial del material, el aroma y la fineza del cacao es bastante, o sea, es de los mejores. Siguiente, por favor. El fruto es amelonado, brillante. Tiene una bonita distribución, digamos, de las mazorcas dentro del árbol. Y, como les decía, bueno, particularmente en estos 8 años que he estado yo visitando viveros certificados en varias zonas del país, hemos visto que es un material que rinde bastante. Si bien es bastante susceptible a monilia y a mazorca negra, con un manejo adecuado el material se comporta muy bien. La siguiente, por favor. Hay dos clones que se contempló incluirlos dentro del programa de certificación, pero bajo consentimiento del comprador del material, ¿verdad? Porque son materiales que han mostrado buen rendimiento en algunas zonas del país, como es el caso del primitario este TSH-565, que en la zona norte ha mostrado altos rendimientos, no así en la zona de Pérez Celedón, donde el material no ha dado la talla, pero, como les digo, se autoriza bajo la responsabilidad del comprador, una carta de consentimiento, porque el material es bastante bueno. Y son materiales que se han utilizado también en otros países con muy buenos resultados. La siguiente, por favor. Esta es el árbol y el fruto del TSH-565. Esta foto fue tomada en Finca La Dorada, en San Carlos. Es un material que produce una floración abundante, enorme, y en la zona norte, como mencioné anteriormente, es una buena alternativa. No hay datos experimentales, todo es observación de campo, pero el material aparentemente en la zona norte es una buena opción para aumentar los rendimientos. La siguiente. Este material, el IMSS-67, es un material que se incluyó dentro de los clones, o sea, con este sería el séptimo clon, porque se utiliza básicamente para porta injertos. Es el clon que se utiliza en un 85, 90% de los patrones sobre los que se injertan las plantas certificadas, son de IMSS-67, ese también es productor, no es compatible con los clones CC-137 y CC-95, perdón, ni el PC-MCT-58. Pero es un donador de polen para los clones CATI, el CATI-R1, el CATI-R4 y el CATI-R6. Se nutren abundantemente del polen del IMSS-67 para obtener sus altos rendimientos. Este, la siguiente, para verlo, para ver la característica de las mazorcas del IMSS-67, es un tanto me lo han dado, es un buen productor, inclusive en los jardines clonales, perdón, certificados por la Oficina Nacional de Semillas, en algunos jardines clonales se ha sembrado alrededor del jardín clonal árboles del IMSS-67 para obtener la semilla que posteriormente producirá las plantas porta injertos. Siguiente, por favor. Bien, este es un material, el CCN-51, que, perdón, también ha originado mucha polémica. Este es un material que está en el país, tiene la fama de ser uno de los clones que presenta mayor producción a nivel mundial. y fue desarrollado en Ecuador por el máster Homero Castro. Homero sacó una maestría aquí en el CATI y, dado a la grave situación de afectación de escoba de bruja en cacao, en Ecuador, pues él empezó un programa de mejoramiento donde obtuvo este material que reportan datos de producción mayores a 2.000 kilogramos por hectárea, tolerancia a escoba de bruja, que es una enfermedad que, gracias a Dios, todavía no está en el país. Entonces, se habla que no tiene la misma fineza de aroma que los otros clones que vimos anteriormente, pero su rendimiento es muy alto y las fincas que tienen CCN-51 en el país están obteniendo altos rendimientos y no han tenido ningún problema en comercializar este cacao. Se dice que necesita un mayor mantenimiento en cuanto a nutrición, un mayor tiempo de fermentación porque la semilla es mucho más grande y su porcentaje de grasa es muy elevada, por lo que lo hace muy apto para obtener manteca de cacao. Siguiente. Estas son las mazorcas de CCN-51. Son muy características. Una mazorca grande. Es un clon muy productor. Lo hemos visto muy bien en la zona sur. Lo hemos visto bien en la zona norte. Y, como le digo, es causa polémica y a pesar de que tenemos más de ocho años de estar certificando viveros y de haber autorizado estos dos materiales, pues en realidad no se ha sembrado mucho en el país. Se ha sembrado más como curiosidad del productor para ver cómo se comporta. Pero no ha tenido una aceptación. Ni el TSH-565 se han sembrado tanto como los otros materiales que sí están dentro del programa de certificación. La siguiente. Bien, ¿cómo funciona el programa de certificación? Bueno, inicialmente, pues el productor que quiere dedicarse a producir viveros certificados tiene que inscribirse en la Oficina Nacional de Semillas como usuario de servicios. Hay una tasa anual de inscripción de 61 mil colones por año. Y tiene que llenar los formularios correspondientes y es Jardín Tonal lo que va a inscribir. Si son los viveros, hay un formulario para cada caso o puede inscribir los dos. Pero la condición para inscribirse es que el material que vaya a utilizar tiene que provenir de alguno de los productores certificados inscritos en la Oficina Nacional de Semillas. Principalmente del CATIE, pero también los otros jardines clonales que vamos a ver al final de la charla pueden vender material para nuevos productores de plantas de vivero o para nuevos productores de material genético, de yemas y varetas. Gente que quiera producirse o que quiera iniciarse en la producción de material genético para la ingestación. Se hacen inspecciones más o menos cada mes y medio a los jardines clonales y a los viveros para verificar su calidad, su condición genética, su identificación. Y se mantiene una relación bastante cercana con los productores de plantas de vivero. Hay otros materiales que están recomendados para ser utilizados como patrón, pero realmente son bastante escasos. Está el PA-121, el SP-A9. Este PA-121 es un material peruano. Todos estos materiales que se utilizan para porta-injertos tienen resistencia a más del machete y que es una de las enfermedades más serias de suelo en las plantaciones. Estos materiales se utilizan como porta-injertos y no cualquier material que salga de una finca porque ya hemos tenido experiencias con materiales criollos de ciertos lugares que se trasladan a otros lugares para ser utilizados como porta-injertos y presentan susceptibilidad a más del machete. Y ya esta enfermedad, por haberse metido en un área específica, cuesta mucho erradicarla. Bien, de estos materiales, el PA-121, el SP-A9, el ET-400, el UF-613 y el ET-399 son los más que, bueno, inclusive están dentro de algunos jardines clonales sembrados alrededor del jardín para obtención de semilla. La siguiente, por favor. Bien, a la hora de establecer un vivero de cacao certificado es muy importante la maduración de las mazorcas que se van a utilizar para semilla, para desarrollar los patrones. El estado óptimo de maduración es muy importante porque si la mazorca está muy inmadurada se va a perder, mucha semilla no va a germinar, va a salir con un vigor inicial muy lento. Igualmente, si está sobremadura, pues la semilla de cacao tiene la particularidad de no tener latencia o dormancia. Entonces, una vez que la mazorca está madura, inicia la germinación. Una vez que su ciclo se completa, ahí empieza la germinación, inclusive dentro de la misma mazorca. Y mazorca muy madura, ya a la hora de extraer la semilla, estos presentan deformaciones tanto en el epicótilo como en la radícula. El epicótilo de la, perdón, el hipocótilo de la parte por debajo del punto de inserción de los cotilidones que bajo condiciones de sobremaduración se deforman igualmente la raíz y entonces eso va a causar mucho problema a la hora del establecimiento de las plantas para patrón o por teniertos. De tal manera que el estado óptimo de maduración de las mazorcas es sumamente importante. Si la mazorca está sobremadura, mejor deséchela. Si está muy verde, todavía mejor no utilizarla algún tiempito. Y si hemos notado últimamente una alta demanda por semilla para patrón. Lógicamente si voy a hacer un viverito de 10.000 plantas, necesito por lo menos 11.000 semillas para patrón para hacer esas 10.000 plantas injertadas. Entonces hay una demanda bastante fuerte sobre o por adquirir semilla de plantas para patrón para el desarrollo de los viveros certificados. La siguiente, por favor. Bien, este es un sistema de extracción de las semillas. Muy práctico y rápido. Esto es en Upala, en la finca de Don Edwin Sibaja. Bien, hablamos de la preparación de las semillas. Aquí este es un punto muy importante. Las semillas vienen recubiertas por la vava o el musílago o el hilio, que le llama a alguna gente, que es una sustancia que tradicionalmente sirve para la fermentación, para obtener el cacao comercial, para darle aroma, para darle acidez, para darle una serie de características al producto final, pero para la formación de plantas de vivero, necesitamos eliminar ese musílago. Ese musílago se elimina mediante la frotación en zarandas con acerrín o con arena para uniformizar la calidad de las plantas que se van a trasplantar a las bolsas. Alguna gente las deja dos o tres días en agua para que salga, o para que empiece a germinar y salga el hipocótilo, y hay una orientación ya más acertada para sembrar las semillas en las bolsas. Pero también se pueden hacer semilleros, que es lo más aconsejable, ya sea en bandejas o en cajas de madera o de estereofón, para hacer el trasplante de manera muy uniforme, y eso permita un tiempo de injertación posterior también bastante uniforme. La siguiente, por favor. Este es un semillero hecho en una caja de estereofón, este es donde Don Roger Avilés, bajo condiciones protegidas, ¿verdad? Bajo techo. Eso permite que las plantas que se van a utilizar para corte injertos desarrollen bastante el hipocótilo, que es el punto donde posteriormente se va a injertar, mediante injerto de yema, los materiales genéticos. La siguiente. Bien, aquí vimos que la elongación del hipocótilo es muy importante para facilitar la injertación. Bajo el punto de inserción de los cotiledones, que es donde se injerta, ahí no hay problemas de rebrote, como sí se puede presentar en otro tipo de injerto, como el injerto de púa. La siguiente. La preparación de sustrato para hacer los liberos es muy importante. Generalmente se usa una fórmula bastante balanceada de tierra, cascarilla de arroz. Ahora está muy escasa la cascarilla de arroz. Alguna gente usa pergamino de café. Y abono orgánico. Con la aplicación de carbonato de calcio y caldo lo omita con fertilizante. Fórmula completa o fertilizante 18-5-15. En fin, hay muchas fórmulas de fertilizante, pero para la mezcla se recomienda el 10-30-10 o el 12-24-12. En caso de que no tengan, producen otro tipo de fertilizante. Inclusive alguna gente utiliza solo abono orgánico y no utiliza el abono químico. Pero la aplicación de estas fórmulas complementa muy bien el sustrato. La siguiente, por favor. Bien, esta es una foto aquí donde están los, la gente ya llenando las bolsas para acomodarlas en el vivero. La siguiente. La distribución de las plantas dentro del vivero es muy importante. Este, se recomienda hacer hileras dobles dejando más o menos unos 80, de 60 a 80 centímetros entre estas hileras para que el desarrollo de las plantas sea muy uniforme y que puedan salir todas al mismo tiempo, injertarse al mismo tiempo y venderlas al mismo tiempo. Este, entonces, esta distribución de las bolsas dentro del vivero es la más recomendable. Hay gente que hace tres hileras juntas de bolsas y algunos utilizan cuatro, pero lo más recomendable es esta distribución. La siguiente. Bien, este es el mismo vivero ya con las plantas, con los patrones en desarrollo, ya casi listos para injertar. Entonces, aquí la ventaja es que dentro de esas, dentro de las hileras hay suficiente espacio para que el injertador pueda movilizarse y haga más rápido y eficiente su labor. La siguiente. La selección de las varetas también es clave, ¿verdad? Las varetas que se utilizan para la injertación deben provenir primero de jardines cronales inscritos en la Oficina Nacional de Semillas para garantizarse la calidad genética. O sea, garantizar que van a usar los materiales que realmente les están diciendo que es. La vareta se selecciona con una maduración intermedia eliminando el extremo más tierno y el extremo más dignificado. Y las yemas de las axilas de la vareta no deben estar brotadas. En la siguiente vamos a ver la foto de una vareta, digamos, ideal para para obtener las las yemas o las púas en cada caso particular. Entonces, elimina la parte de esta que está muy dignificada y se elimina la parte muy tierna. Siguiente, por favor. Vamos a hablar un poquito sobre injertos que se utilizan en los viveros certificados que se les da el servicio por parte de la Oficina Nacional de Semillas. El principal injerto es el de yema, el injerto de yema lateral. Este injerto, ahora vamos a verlo, es muy sencillo. La semilla para patrón se utiliza en bolsas de 6 por 8 o de 7 por 9. Ahí las plantitas permanecen después de injertadas alrededor de dos meses y medio y se injertan cuando el patrón tiene un diámetro aproximado al de un lápiz. Como hablamos antes, por debajo del punto de inserción de los cotiledones es que se realiza el injerto para evitar los rebrotes del patrón. Se elimina el plástico después de la injertación a los 15 o 20 días y la parte del porte injertos se elimina cuando los brotes tienen de 10 a 15 centímetros. Hay gente que elimina la parte superior del patrón inmediatamente o antes de hacer el injerto. Pero lo que se recomienda principalmente es dejar la parte aérea hasta que el brote del injerto obtenga unos 10 o 15 centímetros. Si ese injerto se pierde está la posibilidad de injertar al otro lado del tronco hacer una segunda injertación para aprovechar el patrón. Si usted corta la parte aérea y el injerto no le pega pierde el patrón completamente. Bien. Se lleva al campo de dos a tres meses después de que ha desarrollado estos 10 centímetros y ya en el campo se realiza una poda de formación a los seis meses cortando los 20 centímetros distales de la rama principal y se dejan tres o cuatro ramas equidistantes ya para formar el árbol. La siguiente. Estos son injertos de yema en desarrollo aquí hay uno bastante tierno y aquí al lado derecho hay unos que ya tienen un desarrollo un poquito más un poquito más son más maduros entonces lo ideal es que se pasen al campo cuando las hojas del injerto estén bastante duras bastante sazonas que no las vaya a perjudicar ni el transporte ni el sol. La siguiente. Ahora sí. Bien, aquí hay un video de cómo se hace el injerto de yema lateral como vimos antes la vareta para sacar la yema como dice la señora el corte para extraer la yema tratando de de que el corte de la yema coincida con el corte que se va a hacer en el tallo del patrón o del portenjerto para que calce siempre por debajo del punto de inserción de los cotiledones entonces se extrae una lengüeta y en ese espacio se produce la yema que se preparó previamente y luego se envuelve con plástico adhesivo para evitar el ente y humedad y ya por último se pone la cinta de identificación en este caso pues se está injertando un PMST 58 y este vivero generalmente utiliza patrones de IMC 67 este es otro vivero esto fue en Apta en Calamanca donde también manejan tienen muchísimos años de manejar muy bien esta práctica de injerto de yema y como ven en la técnica es la misma se extrae la yema se hace la incisión en el en el tronco del corte injertos y se hace coincidir esta yema en el en el tallo del corte injertos se corta la lengüeta se pone el plástico adhesivo y se identifica también con una cinta de colores para saber que fue lo que injertaron en ese momento en este caso es una planta de CC 137 la que están injertando sobre el patrón siguiente el injerto de púa es una técnica que algunos productores manejan muy bien tienen mucha experiencia en manejar este tipo de injerto pero tiene varias desventajas bajo condiciones bueno primero hay que hacerla en verano o en condiciones donde haya muy poca lluvia si usted injerta bajo este sistema y las condiciones climáticas son adversas de mucha lluvia mucha humedad posiblemente pierda un alto porcentaje de injertos de púa y de hecho se han dado casos casos específicos que les puedo mencionar un productor hizo un vivero de 11 mil plantas bajo este sistema de púa y se vino un periodo de 15 días de lluvia y perdió prácticamente 7 mil plantas de estos porque las condiciones no le favorecieron este bueno pero este tipo tiene de injerto tiene otras cosas positivas a pesar de que va a estar en el vivero por lo menos de dos meses y medio a tres meses más que el injerto de yema pues si presenta la particularidad de que adelanta su producción en al menos seis meses en campo entonces hay que valorar los pros y los contras de los dos tipos de injerto y sobre todo para el productor de plantas de vivero que es un poquito más riesgoso si no maneja muy bien la técnica y si no protege el injerto después de realizado ya sea bajo techo con plástico o con bolsas plásticas que se utilizan para proteger la zona de injerto y también algunos productores utilizan parafina para todavía aumentar más su porcentaje de prendimiento bien este tipo de injerto dura se utilizan bolsas más más grandes bolsas de 8x10 porque van a estar más tiempo en el vivero utilizan desde luego más sustrato porque son bolsas mucho más grandes se injerta de 25 a 50 centímetros del suelo ya no se injerta en este caso debajo del punto de inserción de los cotiledones sino que hay que esperar un segundo crecimiento del patrón para que haya suficiente diámetro para incrustar la púa entonces ahí se lleva cuatro meses más o menos para poder hacer el injerto el plástico se libera de 20 a 30 días después de hacer el injerto y se lleva al campo dos meses y medio después si comparamos estos periodos vemos que el injerto de púa tarda alrededor de tres meses más en el vivero que el injerto de yema entonces a la hora de trasladarlo al campo realmente ya esos seis meses que nos ganábamos en producción o en inicio de producción con el injerto de púa estamos hablando de tres meses que generalmente este pues no es tanto pero si en el campo es muy notorio que si adelanto unos seis meses el inicio de la producción con este tipo de injerto este ya en el campo pues se dejan dos ramas principales y dos secundarias eso el corte de los brotes inferiores se realiza más o menos a los diez meses ya en campo y se cortan las puntas de los 18 meses para que quede la planta ya con una buena formación ahí tenemos también la siguiente un video bueno esta es una representación gráfica de cómo se hace el injerto de púa a los 25 50 centímetros del suelo se hace un corte hay injerto de púa central que es este y hay injerto de púa lateral que alguna gente también utiliza con buenos resultados entonces lo importante es que el corte tanto de la de la púa como del como del porta injerto sea bastante limpio esa cuchilla tiene que tener muy buen filo la siguiente este es uno de los viveros que utiliza la técnica de injertación de púas este esta señora tiene muchísima experiencia en injerto de púas entonces ella elimina la parte aérea de los porta injertos y realiza un corte como vimos antes cuando alista la púa y hace dos cortes uno a cada lado y hace el corte central del porta injerto donde incrusta la púa normalmente la gente lo hace uno por uno ella acostumbra a injertar tres para que se llama rápido y este igualmente los envuelve y los prepara de tres en tres pero esa es la técnica más o menos que que se utiliza para el injerto de púa como les digo es muy importante valorar este todos los aspectos de los dos tipos de injerto ¿verdad? sobre todo el viverista corre mucho riesgo porque ya el que compra el injerto de púa ya va seguro de que el injerto está bien pegado va bien identificado va bien desarrollado pero el riesgo para el productor de plantas de vivero si es un poquito más más alto que el realizar el injerto de yema posteriormente de este injerto algo que no se hace en el injerto de yema pero que si se hace en el de púa es cubrirlas los injertos con bolsitas de plástico como las que se usan en los restaurantes para los tenedores y los cubiertos es este tipo de bolsita que también permite proteger de la humedad el injerto algunas experiencias de algunos productores señalan de que la bolsa blanca no está transparente que tradicionalmente se usa sino la bolsa blanca protege el injerto de algunas intensidades o radiaciones del sol y entonces el porcentaje de pega en este tipo de injerto de púa es mayor cuando se utilizan bolsas blancas son observaciones de campo verdad no hay ensayos no hay experimentos no hay datos científicos que lo corroboren pero son experiencias que algunos productores han tenido e indican que si mejora bastante el prendimiento al utilizar bolsas no transparentes sino blancas bien esto no es suficiente cuando hay una condición muy difícil climática de precipitaciones muy frecuentes altas temporales el solo uso de esta bolsa no es suficiente hay que tener las plantas bajo condiciones protegidas al menos durante 10 o 15 días y sin riego muchos fracasos en los viveristas se han producido porque después de injertar riegan las plantas las mantienen húmedas y a plena exposición entonces este tampoco está escrito en ningún lado son experiencias de campo de que después de injertar no hay que regar las plantas y hay que protegerlas al menos durante 10 o 15 días mientras el injerto se prende la siguiente por favor lo que hablábamos antes mantenerlas en condiciones protegidas después de que se hace el injerto y este lo ideal es realizar la injertación en época seca o de poca lluvia para reducir el riesgo de aparición de enfermedades principalmente fitóftora que es un hongo muy difícil de manejar en vivero sobre todo después de que el injerto se ha realizado y otro honguito que a veces aparece cuando no hay condiciones de cuando hay condiciones de muchísima luminosidad es la antragnosis pero el más serio es fitóftora sobre todo en los brotes nuevos después de injertar inclusive antes de que brote ataca la parte más alta del patrón y de ahí para abajo una muerte descendente que puede echar al traste todo el trabajo de injertación de los productores de plantas de vivero siguiente bien esta es una foto de un injerto de púa ya prácticamente el injerto está está brotado y debidamente identificado aquí es muy importante si ven en la parte abajo del injerto hay una roseta más o menos cuatro hojas que se dejan para facilitar la fotosíntesis y alimentación del injerto porque en este caso la parte aérea si se elimina completamente a la hora de practicar el injerto de púa la siguiente bien vamos a hablar hicimos un trabajito de costos de producción con algunos viveristas de plantas de plantas certificadas bajo un escenario de producción de 10.000 plantas para ello se requiere un área de 640 metros cuadrados y bajo la modalidad del tipo de injerto de yema los costos de producción para injertos de púa se elevan mucho porque se utiliza muchísimo mayor cantidad de material genético para realizar los injertos entonces estos costos de producción se basan en experiencia de algunos productores de plantas certificadas y también utilizando los mejores productos que hay en el mercado hay muchas variantes que se pueden introducir en cuanto a productos y de tal manera que el costo que vamos a ver acá bajo tres escenarios puede variar de una región o de un productor a otro la siguiente bien bajo el primer escenario si el productor de plantas de vivero ya tiene su infraestructura entonces tiene que invertir básicamente en lo que es bolsas plásticas tierra transporte de la tierra abono cascarilla de arroz ahí están las cantidades que se utilizan y este fertilizante de siembra caldolomita fungicidas como les mencionaba aquí estamos usando uno de los fungicidas más efectivos para el control de hongos o misetes como es la fitóctora y pitium hongos de suelo este plasmópora pero no es por ahí un montón de hongos que que son que son muy bien controlados con este tipo de fungicida pero hay opciones como les digo puede usar otros tipos de fungicidas como benomil este mol pero hay hay bastantes opciones entonces en este caso este es uno de los más buenos pero también es uno de los más caros insecticida granulado también este que estamos proponiendo utilizando este es una mezcla de 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 midacropid con triadimenol o sea es insecticida y fungicida a la vez es un poquito caro pero también hay se pueden usar muchos tipos de insecticidas granulados que son solo insecticidas y que son mucho más baratos si se recomienda la prevención foliar de hongos con fungicidas cúplicos y a veces se presentan el daño por insectos chupadores chinches áfidos o pulgones mosca blanca entonces hay que tener también la prevención y los productos para poder combatirlos este la siguiente bajo este escenario bueno aquí vemos aplicación de productos químicos llenado de bolsas semilla para portainjertos aquí hay dos dos rubros que elevan bastante los costos de de producción que son el material vegetativo 3100 varetas a 500 colones este aquí no veo el costo pero anda alrededor de millón 550 mil y las semillas para preparación del semillero que anda alrededor de 20 colones cada semilla y se necesitan 13.640 tomando en cuenta un 10% de pérdida de la semilla de germinación y un 25% de pérdida de de las plantas que no pega el injerto o sea de las plantas injertadas que se pierden entonces son los dos costos diría yo que más significativos pero la mayoría de productores de plantas certificadas tienen su propio jardín clonal y entonces estos dos costos se reducen bastante este bajo esta bajo esta característica el costo de producción de una planta de certificada de cacao anda alrededor de 525 40 colones 525 colones con 40 centimos como dijimos eso teniendo la infraestructura ¿verdad? del productor el siguiente escenario vemos los costos de infraestructura donde se contempla ya el cable de acero sarán rojo o verde la literatura menciona que el sarán rojo aumenta un poquito el desarrollo de las plantas las hace un poquito más altas y más un poquito más de producción de material vegetativo entonces las plantas salen un poquito más desarrolladas eso es lo que se menciona pero la mayoría de gente usa sarán verde o negro el plástico cubre suelo como lo vimos en unos diapositivos anteriores es muy importante para evitar la salida de las malezas dentro del vivero plástico para invernadero y bajo estas condiciones teniendo que construir la infraestructura ya el costo de planta se nos eleva 256 colones claro esto es a 5 años ¿verdad? la 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 vida útil digamos de una estructura de estas es de 5 años entonces este costo se podría dividir en 5 y y aumentarían 50 colones el costo de la planta en 5 años pero normalmente el productor quiere obtener su sus costos o su inversión pues prácticamente en un ciclo entonces se nos aumentarían 256 colones con 80 céntimos ese costo el siguiente sería ya si si el productor quiere establecer un sistemita de riego de riego evitar o para garantizarse para reducir el riesgo de pérdida por sequía o para facilitar el riego en sí pues un sistemita de riego como estos que es bastante sencillo para un área de 640 metros cuadrados este anda alrededor de 366 mil colones y con estos tres escenarios el costo de la planta se nos elevaría a 818 colones con 90 céntimos el estudio se hizo cuando el dólar estaba a 596 colones en este momento se está a 607 colones entonces hay que hacer algunos ajustes ahí en cuanto a costos esto sería como les digo son tres escenarios que pueden tener muchas variantes dependiendo del productor del tipo de productos inclusive del mismo este grosor de los tubos que se vayan a utilizar de la calidad del plástico del saran hay calidades hay varias calidades hay saran que te dura 5 años hay saran que te dura 2 años entonces y todo eso se repercute en el precio este es un modelo digamos como para que tomen en cuenta la inversión bien en resumen de este de este sistema de costos para producir 10 mil plantas de cacao de vivero certificado usted necesita aproximadamente este 8 millones de colones 8 millones 180 mil colones que es una inversión bastante bastante significativa bajo los tres escenarios ¿verdad? al siguiente por favor bien aquí hay una lista de productores inscritos algunos en su momento han estado produciendo plantas de vivero otros permanecen dentro del registro únicamente por su jardín clonal este en general aquí está el nombre de los de los productores y su ubicación con el número de teléfono y su correo electrónico este el centro agronómico tropical de investigación y enseñanza el jardín clonal del Cati fue el que dio origen a todos los jardines clonales que están inscritos actualmente y dentro de estos productores los que están más activos o tienen mayor producción en este momento son Roger Avilés en Río Anano que tiene una producción bastante alta de plantas de vivero y este Alcides Guevara también tiene un mercado bastante importante en la zona sur principalmente en corredores la siguiente este Raúl Castillo ha permanecido también muy activo en la venta de plantas con la particularidad de que Raúl este generalmente también da un tipo de asesoría a los productores o a los usuarios de sus de sus plantas entonces más personalidad o personalizado perdón y este pues también tiene una parte importante del mercado Copeagri tiene su jardín clonal fue uno de los mayores productores de plantas de vivero en este momento que no tiene liberos inscritos roger cestres tiene un jardín clonal de dos años que está empezando a manejarlo para inscribirlo la hacienda en campo uno de Cariari doña Videlia tiene un jardincito clonal ahí pequeñito pero este está muy bien atendido y el más reciente es Higinio Fernández en Piedras Blancas también que tiene un jardín clonal pequeño que trabaja muy bien aquí se me fue anotar al apta a la asociación de productores de Talamanca que estuvo varios años fuera del programa de certificación este año volvió a certificar y estamos en ese proceso yo creo que con esto termino mi participación y si hay preguntas pues con mucho gusto si puedo evacuarlas estamos a la orden hay recomendaciones finales acá ¿verdad? perdón sobre el tamaño de bolsa adecuada según el tipo de injerto la adecuada preparación de las semillas son puntos claves para tener éxito en la producción de plantas de vivero evitar la siembra directa en las bolsas siembra directa de la semilla y sobre todo si tiene el musílago no lo hagan hay pérdidas de hasta 50% de plantas cuando se siembra directo y con musílago en las bolsas eso pues lógicamente pierden tiempo pierden sustrato pierden bolsas y pierden la mitad de su inversión hacer semilleros es lo mejor es lo más recomendable para uniformizar la el tiempo de injertación y el desarrollo de los patrones usar sólo patrones recomendados hay materiales criollos que en el campo se ven con muy buen vigor buen desarrollo pero no sabemos si son susceptibles o no a mal del machete injertar en el momento oportuno como vimos antes con la secuencia de tiempos que se desarrollan en los viveros injertar en época seca es muy importante y las plantas recién injertadas se deben proteger y tenerlas en riesgo por 10 días máxima permanencia en el vivero en el caso injerto de yema es de 7 meses de acuerdo a lo que se estableció en el reglamento técnico de producción de plantas de vivero y de 9 meses cuando se utiliza el injerto de púa tomemos en cuenta que esta diferencia en meses es porque porque la bolsa es más grande la bolsa que se utiliza es más grande y porque también la injertación se hace a los 4 meses no a los 2 meses y medio cuando se hace en yema se eliminan las plantas con raíces o tallos defectuosos y las plantas cuando las adquieran deben estar debidamente identificadas hay una factura oficial de comercialización que emite la oficina nacional de semillas sticker o etiquetas que dicen cacao certificado que debe ir en cada bolsita y la identificación por colores que es muy importante con esto se garantiza a ustedes que el material de alta calidad y genéticamente fisiológicamente y sanitariamente que ha sido muy bien manejado muy bien ahora sí si tienen alguna pregunta gracias Miguel tenemos por aquí varias preguntas no sé si ya terminaste con la presentación entonces procederé a hacerle las preguntas que nos han estado haciendo a través del chat muchas gracias por su atención si tienen alguna consulta estamos a la orden gracias Miguel yo voy a ir haciendo lectura de las preguntas y posteriormente cuando ya no no hayan en el chat podemos abrir un espacio si alguien quiere complementar o ampliar estos comentarios tenemos dos comentarios de don olivier jiménez de la zona sur él tiene a la venta cacao dice tiene una plantación si le pueden colaborar él tiene material criollo y don José Carrera indica que él tiene el CCN 51 don Mekis nos comenta que en la zona no sé si me escuchas no sé si hay consultas o preguntas sí Miguel estoy haciendo los comentarios no sé si usted nos escucha más bien me escucha Miguel don Miguel nos escucha a ver yo no tengo audio no tengo audio entonces no nos escucha ok creo que vamos a hacer otra cosa Alfredo ok dame un segundo correcto Alfredo tal vez lo podemos llamar y una de dos que él mismo vaya leyendo las preguntas en el chat para que las vaya contestando estoy sin audio no me oyen allá bueno o tal vez me da el teléfono de él y yo se las voy haciendo a él por teléfono para que todos escuchemos la pregunta y la respuesta ¿cuál es el teléfono? estoy conversando con él por teléfono Laura ok ya le voy a activar el micrófono perfecto perfecto entonces esperemos un momentito para que todos puedan oír las preguntas no nos escucha falta un momento no escucha ellos yo no los escucho ellos sí me escuchan hola hola don Miguel nos escucha ahí ahora sí Alfredo ok gracias retomamos las preguntas con Laura entonces don Miguel sí gracias gracias Miguel las primeras son dos comentarios les comentaba una de un productor don Olivier que dice que él tiene a la venta semilla de material material criollo perdón y don Carrera que él tiene a la venta también el material CCN 51 don Meikis nos comenta que en la en la zona sur también a este material CCN 51 se le conoce como Homero precisamente por lo que usted comentaba del criador y en estos son comentarios voy con las preguntas don Ricardo Luján pregunta ¿se puede clonar IMC67 de utilizar como patrón sin necesidad de semilla? estamos experimentando con eso nos indica adelante Miguel sí sí bueno cuando se realiza la reproducción de un material por medios vegetativos en este caso del IMC67 lo que pasa es que bueno no se desarrolla una raíz pivotante muy vigorosa sin embargo las raíces secundarias este toman la función de la raíz pivotante aparte de la absorción de nutrientes toman la función de anclaje entonces hemos visto en algunas fincas que no hay problemas de volcamiento cuando se utiliza reproducción vegetativa con este tipo de digamos de materiales lo ideal y más rápido es poner a germinar unas semillas porque la planta ya quedaría muy bien anclada como una raíz principal pero perfectamente se puede hacer bajo alguna escasez de semilla sexual utilizar algún tipo de clonación en este sentido gracias Miguel voy con la otra pregunta don Luis Ugalde nos pregunta es correcto certificar y definir un clon a una combinación de dos materiales genéticos un injerto y un patrón y a veces un mismo injerto con diferentes patrones como certificar la homogeneidad de las plantas resultantes bueno el programa de certificación el reglamento es muy claro el reglamento de certificación lo pueden consultar en la página de la oficina www.ofinace.go.cr estamos certificando únicamente los materiales que vimos al principio KTR1 KTR4 KTR6 ICS95 CC137 y PNCT58 permitiendo la multiplicación del TSH565 y el CCN51 siempre que vengan de jardines tonales inscritos en la oficina nacional de semillas con respecto a otros materiales pues no los estamos certificando y se me olvidaba mencionar algo muy importante que cuando el CATI desarrolló estos clones la recomendación era manejarlos como un policlón como un clón digamos compuesto por los seis materiales genéticos para aumentar la barrera genética en el caso de presencia de enfermedades pues que no hubiera una base genética muy estrecha de tal manera que por parte de la oficina no se recomienda el uso de solo dos materiales es un riesgo es un riesgo pero se puede hacer en realidad el productor es el que está invirtiendo y el que está arriesgando si quiere hacerlo inclusive sembrar solo un material autocompatible lo puede hacer y hay materiales autocompatibles como hablábamos el CATI R1 que se comporta muy bien y a menor distancia de siembra se puede sembrar solo con el riesgo y con la salvedad de que si alguna enfermedad apareciera la base genética es muy estrecha puede tener graves consecuencias gracias Miguel la siguiente pregunta nos preguntan que que variedades híbridas se recomiendan para pereceledón y que que variedades se recomiendan para turrialba vea este híbridos en sí como híbridos no se están manejando estos clones son cruces ¿verdad? y la mayoría son híbridos simples que se reproducen por clonación pero este lo que recomendamos son esos seis materiales tanto en pereceledón como en en Upala como en la zona sur como en Puerto Jiménez en en todo el país en toda la zona que tiene condiciones agroecológicas para sembrar cacao lo que estamos recomendando son estos materiales que están debidamente identificados y este tipificados dentro del reglamento técnico de producción de plantas de viveros certificados no certificamos materiales criollos son muy susceptibles a enfermedades este no hay una base científica el desarrollo de variedades en cacao por ser una una especie este por no ser anual digamos por ser una especie permanente permanente este lleva muchísimos años y una variedad de cacao no se obtiene ni siquiera en 10 años ¿verdad? porque necesita tomar datos de más orca de rendimiento de tolerancia a las principales enfermedades y eso no se logra en muy corto tiempo de tal manera que lo que tenemos adelantado son estos materiales que se recomiendan y que los vimos al principio de la charla gracias Miguel pregunta si la máxima permanencia están hablando del vivero me imagino depende del del contenedor o del tamaño de la bolsa si eso tiene mucho que ver el tamaño de la bolsa este es muy importante sin embargo si usted tiene un contrato con un determinado digamos solicitante de plantas puede utilizar bolsas de 6 por 8 y programar su producción digamos a 7 meses le vamos a integrar las plantas este inclusive hay gente que siembra a los 6 meses las plantas muy importante el tamaño de la bolsa y se usa más grande en el injerto de púa también porque se injerta más tarde pero es muy importante a la hora de hacer una compra pues romper unas bolsitas ahí y ver la condición de la raíz para que no vaya enrollada no este presente deformidades pero normalmente en el reglamento lo que se contempla es que injerto de yema esté máximo en el vivero 7 meses y el injerto de púa esté máximo 9 meses dependiendo del tamaño de la bolsa ok voy a hacer dos preguntas más y le doy la palabra a don Jorge que levantó la mano pero vamos a hacer dos preguntas más que tengo en el chat nos preguntan si ha logrado determinar si existe diferencia significativa en cuanto a volumen de producción entre plantas injertadas con yemas y plantas injertadas con púa en realidad no lo que hay son observaciones de campo de material genético que se ha certificado mediante los dos sistemas y hemos visto que mediante el injerto de púa efectivamente el inicio de la producción se anticipa unos seis meses unos seis meses porque es una planta inclusive que es más vieja que el injerto de yema digamos es una planta que ha estado tres meses más en el en el vivero y además no lleva una sola yema sino que es una púa que lleva varias yemas lo que permite que desarrolle más rápido pero alguna gente dice que al cabo de algunos años ya cuando se estabilice la producción no hay ninguna diferencia entre los dos tipos de injerto lo único que quería mencionar que no lo mencioné antes es que el injerto de púa no lo estamos permitiendo para el establecimiento de jardines cronales precisamente por la brotación que hay debajo del punto de injertación que muchas veces se hace incontrolable si las condiciones de suelo son muy fértiles y el productor no está tan al tanto de estar eliminando los rebrotes generalmente se hace un problema cuando establece un jardín cronal con injerto de púa entonces bajo esas condiciones no estamos autorizando jardines cronales que se hayan establecido mediante el sistema de púa para plantación comercial pues no hay ningún problema plantaciones que van ya con otro objetivo pero para jardines cronales estrictamente tiene que ser injerto de yema muy bien la siguiente pregunta ¿por qué en vez de semilla para portainjerto no se realizan acodos para garantizar mejor comportamiento de estos será por costo de operación tiempo adelante bien yo conozco únicamente un productor en la zona sur que utiliza la reproducción por acodos este es sumamente lento el digamos el proceso es mucho más lento y la adaptación y digamos la producción de hoja nueva de ese acodo también es un poquito delicado necesita ciertas condiciones de humedad este en cuanto a anclaje aparentemente no hay problema con los acodos pero este ese sistema si estoy de acuerdo en que es muy importante cuando hay un árbol tremendamente productor que con acodo usted se asegura que el 100% de las características genéticas de ese material las vas a reproducir en el caso de injerto hay una incertidumbre en cuanto a la influencia de los materiales que se utilizan como porta injertos o como patrón en la producción de los clones que se están injertando sobre él en cacao no hay experiencias en aguacate si se ha visto que hay diferencias de acuerdo al tipo de patrón que se utilice este y entonces este con acodos si se garantiza un 100% digamos de transferencia de la genética de ese de esa planta sobresaliente este al campo con injerto como le digo este en cacao no hay experiencia sobre la influencia del patrón en el en el injerto pero este es o sea si ha visto un buen comportamiento de los injertos en el campo no hay digamos ensayos de diferentes tipos de patrón por decirte algo si se va a injertar KTR1 sobre IMC-67 sobre SPA-9 o sobre PA-121 o sobre ET-400 para poder comparar el comportamiento de ese clon en esos diferentes patrones no tenemos esa información gracias voy a hacer lo último que esté en el chat para abrir la sesión de las personas que han levantado la mano la última pregunta nos nos indica las características de resistencia o susceptibilidad del portainjerto pueden ser ten admitidas al injerto y nos preguntan además si ustedes tienen una lista de viveros certificados donde puedan y donde pueden accesar a esa lista bueno la lista está al final de esta charla ahí está la lista están los números de teléfono y los correos electrónicos este y en cuanto a la característica de resistencia o susceptibilidad del portainjerto si puede ser transmitida al injerto realmente realmente no o sea en cuanto a tolerancia a enfermedades este la mayoría de los materiales que se utilizan para portainjertos son susceptibles a amonilia y en el campo hemos visto que al injertar los materiales resistentes y tolerantes a amonilia pues no existe esa susceptibilidad del patrón entonces en ese sentido no hay riesgo de que el patrón sea susceptible a amonilia y que eso se reframide al plomo al objeto que se está poniendo sobre él lo que sí es importante en eso es el vigor y el desarrollo de la raíz la resistencia a enfermedades del suelo como es el mal de machete muchas gracias le voy a dar la palabra que tiene la manita levantada a don Jorge Echeverry y luego le haría una pregunta a don Luis Zugalde adelante don Jorge tiene el micrófono apagado ahora ahora sí adelante no solo quería hacer una connotación que cada vez observo que tiene más 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 influencia en todo lo que estamos hablando de cacao yo pienso que el cacao se siembra para toda la vida usted no siembra una planta de cacao para un año o para dos lo siembra para toda la vida de manera que el árbol que usted ponga en el campo el manejo que le da en los primeros años es muy importante adicionado de que espero de una planta que ponga en el campo que sea altamente productiva porque estamos hablando de producciones altas para poder ser competitivos en sí pongamos la investigación se hace en parcelas de cuatro por cuatro pero si son autoincompatibles o son incompatibles entre ellas pues puede surgir que haya alguna planta que no produce otra que sí produce entonces afecta al final el 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 resultado yo pienso que todos estamos hablando de producción por hectárea y creo que estamos equivocados yo creo que deberíamos hablar de producción por planta número de mazorcas por planta eso lo puede llevar perfectamente un productor ir analizando ¿por qué? porque estamos viendo que un productor habla de producción por hectárea pero son 800 árboles en el otro árbol la producción por hectárea y son 1200 árboles o hay ahora otro de 2000 árboles entonces esa diferencia nos está nos está metiendo a nosotros en que en que tal vez la producción que tiene el ICS 95 registrada le parece a uno que es bajísima esa producción que está registrada en esa hora cuántas plantas habían en la parcela efectivas cuál era la producción por planta de esas de esas parcelas comparadas con con otras además de que otro de los problemas del ICS 95 ahí es que como es más susceptible el número de mazorcas enfermas fue mayor entonces incide sobre la productividad del ciclón yo pienso que ciclón para mí es muy importante es todo yo pienso que como les digo el tema de vivero es sumamente importante y para Miguel pues no nos hablaste de injertación en campo que hablaste de injertación en el vivero pero no fuimos al campo yo creo que la injertación en campo es muy importante por la raíz tenemos que hacer todo lo posible para que la planta que pongamos en el campo tenga muy buena raíz y le pregunto a los productores cuántos productores cuando van a comprar un vivero hacen un muestreo de cómo están las raíces eso también es poco bueno gracias gracias Miguel algún comentario antes de pasar a la siguiente pregunta dos cositas en cuanto a la incompatibilidad de los materiales lo que hay que tener presente es que un material autoincompatible no se puede sembrar solo necesita polen de materiales adyacentes y dentro de los materiales que estamos certificando el KTR6 es el más productivo de todos es un material autoincompatible entonces este hecho de que sea autoincompatible no le quita la capacidad productiva a un material depende más bien de la donación de polen que les iba de su alrededor y por otro lado la parte de injertación de campo o sea nosotros certificamos viveros ya plantas que salen injertadas del vivero entonces pues no o sea y certificamos el material genético si algún productor quiere injertar en campo sin embargo las experiencias que yo he podido ver en campo con injertación directa en campo es que la pérdida ha sido tremendamente alta entonces desde ese punto de vista y bajo mi criterio es mejor sembrar una planta injertada este con un injerto bien desarrollado que arriesgarse a que una injertación en campo le vaya a fallar este si reconozco que hay gente que tiene mucha habilidad para injertar en campo y tiene un alto porcentaje de éxito en este tipo de injertos pero este desde el punto de vista de certificación lo más recomendable de acuerdo al programa que coordinamos acá en oficina es sembrar las plantas injertadas con un injerto ya bien desarrollado y preparado para producción estos clones inician la producción entre los 14 y los 18 meses ya inician la exploración de tal manera que o sea es muy rápido no hay que esperarse 5 años con estos materiales injertados con estas plantas injertadas que se vayan a trasplantar en el campo y tener la seguridad de que se engaste el injerto pegado la planta de acuerdo al manejo que se le dé va a salir adelante muchas gracias ahí nos comentan también en el chat que en Colombia se injerta mucho en campo y usted ya nos dio su comentario para ir terminando don Luis Ugalde nos hacía una pregunta que no le entiendo muy bien por eso me gustaría don Luis si usted gustaría abrir su micrófono para podernos hacer su pregunta porque él decía que la pregunta se refería a la definición de lo que es un clon pero si nos visualiza mejor su pregunta adelante ok me escuchan si señor ok bueno felicitarlos por el evento muy buena presentación si mi pregunta es porque he visto en muchos países mucha situación de experimentación de clones y la definición de un clon específicamente como lo definimos en diferentes especies y lo que se define actualmente lo que se quiere certificar como un clon cuando se está utilizando dos variedades una variedad que se injerta el injerto y el portaobjetos o el patrón y a veces una misma variedad que se usa como injerto se utilizan inclusive diferentes patrones ahí se están utilizando dos materiales genéticos la variabilidad que puede existir en esa productividad en lo que va a salir de ese de ese injerto que van a salir tengan una homogeneidad de productividad para no incurrir en lo que mencionaba don Jorge de que se encuentra una alta variabilidad aún hablándole a las personas de un mismo clon por eso es muy importante esa definición de que es realmente un clon puro bien si me permite dentro del reglamento técnico certificar de plantas de hidro y cacao establecemos un clon como una planta de un antepasado común generalmente de muy alta o de muy buena seguridad el clon es idéntica a otra planta del mismo clon las diferencias entre plantas de un mismo clon se deben a razones ambientales y a razones de manejo y no a razones genéticas entonces usted ve diferencia entre una planta de ATR1 en un lugar y otra planta de ATR1 de la misma edad pero eso se debe a condiciones genéticas perdón a condiciones ambientales y de manejo no a condiciones genéticas como le digo no hay suficiente experiencia para decir que un patrón o un porte injertos afecta el comportamiento productivo de un clon que se está injertando sobre él en aguacate eso sí está muy avanzado y se ha visto algunas diferencias pero en cacao no hay experiencias de tal manera y en los ocho años que he estado digamos certificando plantas de vivero de cacao pues he visto que no hay gran diferencia entre los patrones recomendados ¿verdad? no es en cualquier tipo de patrones sino entre los patrones recomendados que mencionamos al inicio de la charla y más que todo el programa se ha basado o nos hemos basado en la resistencia a enfermedades del suelo como además el machete que es lo más importante en la producción de cacao y es una de las enfermedades más importantes en Latinoamérica no sé si con eso le respondo precisamente por lo que usted menciona y por lo que hacemos como que lo que es realmente la definición de un clon como usted lo mencionó es que sugiero que es muy importante hacer una experimentación que compruebe que utilizando diferentes patrones los actuales que se tienen utilizando un mismo injerto comparado por ejemplo a utilizar ramillas como se usa en Colombia y se compara con lo que realmente se considera en Colombia un clon que sería la reproducción de una rameta o lo hacemos en otras especies también por microestacas y reproducimos un verdadero clon en otras variedades entonces sería importante comparar lo que realmente se hace con un clon que es una rama injertada que se enraiza y no hay un injerto sino directamente la rama se usa mucho en Colombia comparar para ver si realmente uno puede certificar que los injertos que se están utilizando aquí en Costa Rica con diferente patrón no haya esa variabilidad que se encuentra a veces y que hay un poco de quejas de los productores que a veces no tienen una productividad homogénea ya como comentario final variabilidad siempre va a haber ya no hay condiciones idénticas de una finca como otro tipo de suelo nutrición viento humedad precipitación temperatura siempre va a haber o sea un clon no se va a comportar en forma idéntica en por decirte algo en Cotobrus o en Corredores no me refiero al clon en el misma finca del productor donde hay variabilidad de ese clon hay ejemplos ahorita hay tesis hay mucha investigación que muestra esa variabilidad con los productores que se quejan diciendo que se habla de un clon pero hay variabilidad en el campo en la misma finca inclusive los he ido a poder observar en varios lugares de Costa Rica si a razones ambientales y de suelo verdad y de manera este hay un punto importante ahí que hay que tratar de que casi nadie fertiliza o aplica abono en este país como lo dijo el señor Cerda del Cátil las plantaciones que se fertilizan tienen una relación directa con alta producción y esa misma condición nutricional de la planta puede hacer que no se comporte igual en un suelo que en otro inclusive dentro de la misma finca es un tema polémico ojalá pudiera encontrarse fondos para hacer un ensayo es correcto sobre tipos de 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 porta injertos o de patrones que se pueden injertar con un solo material este para ver las diferencias pasa que eso este es aparte de que es sumamente caro es 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 un poco lento verdad es correcto por eso lo he comentado yo también lo he comentado con mis colegas, los colegas del CATIE, ¿verdad? Que yo también trabajé muchos años en el CATIE y me llama la atención de que les mencionaba también esa necesidad. Hay una urgencia ahí de una investigación porque cuando se habla de certificación pues hay que certificar, ¿verdad? Que en esas mismas condiciones de ese mismo productor debería de haber una homogeneidad en la productividad para mejorar, ¿verdad? Ese problema de evitar o reducir la variabilidad, la que mismo mencionaba Echeverry, que uno llega y encuentra un montón por hectárea pero resulta que es el mismo clon en el mismo lugar, en el mismo suelo, con la misma condición y hay una variabilidad enorme que no sabe uno a qué se debe, ¿verdad? Hay como un ruido ahí que vale la pena todavía completar la investigación, me parece. Y le agradecemos a don Luis, en este tipo de charlas tenemos la oportunidad de rescatar también todas estas inquietudes en cuanto a vacíos de investigación y los estaremos tomando en consideración para trasladarlos a las diferentes instancias que deberían estar trabajando en estos temas. Para cerrar un último comentario hay muchas interacciones por compatibilidad e intercompatibilidad con los vecinos en el mismo clon, me dice. Digo vecinos, sí, con los vecinos en relación al mismo clon. Este es el último comentario que está en el chat. Bien, queremos ir cerrando, son las 11 y 5 de la mañana para cumplir con nuestro horario. Le agradecemos a todos los que participaron por sus comentarios, sus preguntas, recordarles que sus inquietudes tanto de vacíos de información como de investigación los estaremos tomando en cuenta. Hay diferentes iniciativas en el país que se llevan a cabo y si hay necesidad de retomar toda esta información e investigación yo creo que es muy importante. Le doy la palabra a Alfredo para ir cerrando. Adelante, Alfredo. Gracias, Laura. Sí, ya para manera de cierre, en primera instancia repetirlo, el agradecimiento a todos los colaboradores que hemos tenido, tanto a don Jorge como a don Oscar en su momento, a los compañeros de la agencia de Cahuita, quienes también nos colaboraron y actualmente nos siguen colaborando con el traslado y la extensión a productores en diferentes regiones allá. A don Miguel que nos acompañó el día de hoy. Fueron informaciones bastante puntuales, muy oportunas, muy pertinentes al cultivo. Esto es algo que tenemos que verlo como lo dijo Laura al inicio, de manera integrada. Una buena acción no acompaña a otras y esas otras no se ejecutan. Tenemos que verlo de manera integrada como tal. El cultivo del cacao es un momento agradecido. Tenemos que hacerle estas mejoras que hemos visto durante este lapso de reuniones informativas de manera que podamos hacerle un efecto resiliente al productor en el medio del cultivo a los cambios climáticos que estamos teniendo tan complejos, tan variantes y que esto nos repercuta de manera positiva en la productividad que es lo que estamos necesitando de incrementar en este cultivo. De parte nuestra, de parte de Fundo de Cooperación, agradecerles nuevamente su participación. Recordarles que todo esto se les va a estar enviando a todos los que han ingresado sus correos durante las cuatro actividades la próxima semana si no pasa nada para que tengan acceso a toda la documentación que se ha girado por acá. Si lo tienen a bien como lo hemos hecho en las anteriores, también les solicito por favor encender sus cámaras para poder tomar el registro fotográfico de la participación y me regalan un minutito para tomar la foto nada más antes de hacer el despido final. Y para los que no hayan todavía escrito su contacto, vamos a dejar cinco minutos abierto el chat para que tengan oportunidad de escribir su contacto. Si ya lo escribieron en las otras charlas no hay necesidad, pero si hoy por primera vez nos acompañan le agradecemos dejar su contacto. ¿Nos avisa Alfredo? Un momentito nada más. Ahí estaban capturadas todas las tres láminas de imágenes. Muchas gracias nuevamente, gusto saludarlos, esperemos seguir pronto oyéndonos con más información en el tema que acabo, recordarles lo que Laura dijo al inicio, a finales de noviembre Dios mediante estaríamos convocándolos, haciendo la invitación al menos a la mayoría de los que están por acá conectados sobre la actividad que tenemos en paralelo con el tema cacao cadmio, al igual que la actividad que tenemos pendiente a nivel de campo, poderla llevar ya sea a final de este año o bien inicios del próximo de manera complementaria a lo que hemos visto en la vía virtual. De mi parte, saludarlos, agradecerles su asistencia, espero que estén bastante bien. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias, hasta luego.